ya estamos de vuelta para seguir disfrutando del encuentro cuánto color porque estoy acá delante de mis sillones que son de ar taller y fábrica de sillones ellos realizan sillones y respaldos a medida de forma artesanal podés encontrarlos en la ciudad de rosario en la fábrica en la calle paraguay 30 34 en el local de pueblo esther en al verde y mil 329 como siempre te digo en ar taller no sólo hacen sillones sino que crean momentos y ahora comenzamos a transitar la moda de este nuevo bloque y lo hacemos con este outfit que nos propone claudia design y y y y y y y y y ¡Gracias! Ya están todas las tendencias de alto verano en Claudia Design. Los podés encontrar en su local exclusivo, en la localidad de Cerodino, en la calle Zárate 471. Los podés seguir en las redes sociales y también podés participar en los showrooms que organizan todos los meses en la ciudad de Rosario. Seguirlos en Instagram como Design Claudia y acercate a todas sus tendencias. Y nosotros ahora nos preparamos para viajar, nos encanta viajar y para eso lo hacemos con la mejor empresa de turismo. Te invitamos también a vos, Abu Dhabi, ahí vamos. Y ahora vinimos a Abu Dhabi porque vamos a viajar. Siempre acá decimos que en 5 minutos nos vamos por todo el mundo y estoy acompañada de Mariana. Hola, Milagros. ¿Cómo estás, bien? ¿A dónde vamos a viajar hoy? ¿A dónde nos vamos? Bueno, hoy nos vamos a una de las playas más elegidas por los argentinos. Nos vamos a ir a Buzios. Y tenemos una preventa nuevamente después del éxito que fue la preventa anterior que se convirtió en todos los grupos. En julio, Nacho y Rocío ya habían viajado a Buzio, ahora nos vamos nosotras. Sí, ahora nos toca a nosotras. Bueno, te cuento un poquito. Tenemos una preventa ya lista para nuestros pasajeros con aéreos directos desde acá de Rosario a Río de Janeiro, que eso es muy importante para evitarnos el viaje a Buenos Aires. Es muy bueno. Tenemos los traslados incluidos desde el aeropuerto a la posada, en Buzios, una posada muy linda, muy familiar. Ahora vos que hablás de esto de las posadas, ¿por qué suelen elegir tanto para Brasil? Hay más posadas que hotelería. Sí, las posadas tienen ese ambiente familiar y que te hace sentir como en casa, y ahí a metros de la playa siempre disfrutando. Y el tema de la pensión, ¿cómo despedir a pensión? ¿Pensión completa? En este caso tenemos solo desayuno, pero en cierta parte hay mucha gente que decide salir a cenar afuera, salir a cenar. Claro, desayunan en la posada y se van a almorzar en la playa. Y Buzios tiene mucha oferta gastronómica, muy buena también para aprovechar, así que es un destino muy bueno. Tema de los medios de pago, ¿cómo hago yo para poder empezar a abonar? Sí, en este caso tenemos cuatro cuotas en dólares para abonar. Con la primera cuota ya es la entrega, ya se enseñan los lugares, ya se los reservan para el verano, y luego hacemos las cuotas siguientes. ¿Yo ya puedo reservar mi lugar desde ya? Sí, por supuesto, ya tenemos todos los cupos disponibles. Genial. Y el tema de las redes sociales, ¿cómo hago yo para contratar este viaje que se quiera o el que quiera? Sí, por supuesto, nos pueden seguir en Abudabi Viajes en Instagram, o en la web abudabiviajes.com, que van a encontrar este paquete y muchas más, y además pueden personalizar sus viajes. Genial. Bueno, nos vamos con Mariana a Buzios, pero ustedes siguen con Gustavo con más look. Milagro ya partió para Buzios con la gente de Abu Dhabi, y vos podés hacer lo mismo, ponerte en contacto con ellos a través de la web www.abudabiviajes.com, junto con la empresa de viajes que nos lleva a todo el equipo a Miami para nuestro ciclo verano 2025. Pero ahora, lo habíamos prometido, tenemos desfile en vivo, está con nosotros Silvia Mondino, bienvenida. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Preparada ya para alto verano? Te viniste con todo el colorcito, en la piel y en la ropa. Sí, obvio. Trabajando full, ¿no? Mucho, trabajando muchísimo. Es una temporada que no te dejan terminar, porque viste que a esta altura de la temporada uno pretende, en la venta mayorista, aflojar, pero te tienen a las corridas, Silvita. Sí, la verdad estamos trabajando muchísimo, y bueno, con modelos nuevos, colores nuevos. Qué loco sacar modelos cuando ya estás pensando en invierno, porque sé que Silvia está trabajando en invierno, y en el medio ya seguimos sacando nuevos veranos. Ya cortamos invierno. Qué bien, buenísimo. Bueno, tenemos listas nuestras modelos. Vamos a compartir tendencias de este alto verano que se viene, y vamos. Bueno, yo siempre repito, ¿no? Y sobre todo al principio de la presentación. Esto es una colección nacional, local, de diseño exclusivo, a cargo de Silvia Mondino, porque viste que todo el punto piensa que es importante, tu colección, Silvita. No, todo a cargo de Silvia Mondino y de Virginia, mi hija, lo hacemos todo a mano. Foil, transfer, todos los diseños, tratamos de ser todos distintos y exclusivos, o casi exclusivos. Pero además esto viene por talles, porque muchas veces la gente te dice, bueno, quiero esta misma estampa en otro talle. Bueno, no es tan así, puede haber una similar y demás, pero está en la curva de talles. Y por ejemplo, esas babuchas vienen por talles también. Del 1 al 7 las babuchas, como siempre, y las remeras escote B, ML y XL. Divino. Ahí le tienen, en vez de escote B, escotecito redondo, con dos cajitos al costado. Y como siempre, acompañamos todas las colecciones con la propuesta de calzado triaca, que nos acompaña en cada una de las propuestas, y también nos permite ver cómo un conjunto como este lo podés usar de día. Con zapas queda fantástico. Lo usás con zapas, como lo tienen las chicas, o también te lo pones de noche con un accesorio para una reunión a la noche, para estar con amigos y demás. Prendas súper versátiles, Silvita. Sí, sí, sí. La verdad que quedan bárbaras. Y vienen en muchos colores también. Y vienen en muchos colores. Bueno, y además son estas telas frescas, estas telas que son todas colecciones que van a lavar ropa, ¿verdad? Yo recomiendo el foil siempre lavarlo a mano, con agua fría, y si uno lo quiere planchar del lado al revés. Ok. ¿Y cómo aprendemos? Ya sea nacional o importado. Es una recomendación que yo le doy a todos mis clientes. Claro, como son estampas que se aplican con calor, conviene lavarlas en frío, ¿no? En frío. Y si lo quieren lavar en lavar ropa, proceso corto y frío. Me encanta este azul, súper intenso. Mirá con blanco cómo le da mucha energía a este conjunto. Es un azul tirando a la banda. Ajá. Muy lindo. Muy, muy lindo. Con los transfer, los brillos. Es una temporada donde las mujeres tienen que brillar como nunca, ¿no? Todo viene con brillo. Y acá al revés. El pantalón blanco y la remera azul. Me encantó la propuesta. Esta es una remera que viene como más suelta, no más amplia. Esta remera, sí, esta, justo esa remera viene en un solo talle, es amplia, es un intermedio, es un talle L. Para que las mujeres se encuentren cómodas, además de femeninas y con prendas exclusivas que puedan ser sumamente cómodos. Como siempre decimos, la colección de Silvia Mondino la encontrás en las mejores boutiques de todo el país. Y tenemos un Instagram, Silvita, donde se pueden contactar para ventas por mayor. Sí, únicamente en ventas por mayor. Ese Mondino 58. Ese Mondino 58, que es la edad de la señora. El año que vino tenía que cambiar. Ese Mondino 58, así lo pueden encontrar en Instagram. Casualmente es el año de nacimiento. Ay, no seas malo. Me encanta este color. ¿Viste que era un color antes este chocolate que se usaba en invierno? Y este verano azul con el chocolate. Azul, es un chocolate tirando habano, un habano claro. Muy lindo. Chocolate, habano, dulce de leche, todas cosas ricas. Sí, sí. Este verano. Muy linda esta remera que tiene Cami. Y la manguita japonesa queda bárbara. Y me encantan los detalles, que siempre hacen que cada prenda sea distinta. ¡Hermoso! Y la paleta de los infaltables tenía que estar el verde. El verde. El verde, el gris. Verde seco, gris. Y siempre el toque de brillo. Mirá qué canchera. Estás pareada de la facua, sí, Sophie. Con las zapas, con brillos. Y esta babu, aparte de transfer, está pintada con foil también. También es de una colección que no tiene edad. Porque vos fijate a las chicas jovencitas, que lindo que le queda. Y también a una señora de cualquier edad. Es una... Me parece una colección muy amplia también y versátil en lo que tiene que ver con el target, ¿no? Este modelo que tiene Lili, fíjate, es uno nuevo que incluimos ahora en la colección. Tienen varios colores. Tiene dos tallitos adelante, uno atrás. Es muy sentador. Y este coral es fantástico. Soñado, soñado. Combinado con blanco queda hermoso. Qué lindo abanico de color, Silvita. Sí, la verdad que sí. Esta tela es una tela nueva. Es un crepe de punto, se llama. Me encantó. ¿Estás preparando los rojos para Navidad también? Porque viste que en Navidad todo el mundo quiere el look para vestirse de rojo. Hoy no lo traje, pero sí, está en azul. Y es muy lindo todo este sistema que le haces vos de estampa y de transfer para que cada una de estas fiestas también pueda tener su propia remera, ¿no? Exacto. Mirá que lindo paneo de colores. Hacemos el premarca rusel del programa, chicas. Y les pedimos esta colección de Silvia Mondino en vivo que la podés encontrar en las mejores boutiques de todo el país. Para ventas por mayor se pueden contactar a través de Instagram en smondino58. Y si sos de alguna localidad del interior y querés saber a dónde la encontrás, le escribís a Silvita y te cuenta quién en tu región puede acceder a esta colección. Gracias Sil, un placer que estés con nosotros. Gracias a vos, una vez más, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y hay mucho más en esta tarde de look. Gracias. 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 Gracias.